Bueno, tiene la palabra el ministro Matías Lámenz. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, presidente. Gracias, vicepresidente. Un placer estar con ustedes conversando. La verdad que, como le dije a Ramiro hace unos días, cuando empezamos a hablar me hubiera gustado dar un informe con otra perspectiva, con otro panorama. La verdad que cuando con el presidente Alberto Fernández decidimos crear este ministerio, que, como ustedes saben, anteriormente tenía la jerarquía institucional de secretaría, apostamos al turismo como uno de los ejes del desarrollo económico de la Argentina en estos cuatro años. Así lo concebimos, creíamos que era un sector clave, que era un sector que iba a ser un gran generador de divisas en el momento también importantísimo que vive la Argentina en cuanto a la negociación de su deuda pública. Y la verdad que veníamos teniendo resultados extraordinarios, ¿no? Enero y febrero con un turismo receptivo proveniente de los países europeos creciendo interanualmente por arriba del 10%, el 7% creciendo de turistas provenientes de los Estados Unidos. El turismo regional, el turismo del continente también creciendo en forma exponencial. Y, bueno, en medio pasa esto y nos hace desviar el foco y nos hace pensar en esta batería de medidas que les voy a contar ahora y todas estas preocupaciones que manifestó recién Ramiro que tienen que ver más en pensar, como decimos nosotros metafóricamente, en llegar a la otra orilla, lograr que se quiera la menor cantidad de puestos de trabajo que en pensar cómo seguir creciendo. Lamentablemente la coyuntura nos impone esa obligación, trabajar en ese sentido. Así que lo que les voy a contar ahora es cuáles son las medidas que estamos ideando, que estamos tomando desde nuestro ministerio. Como bien contó también Ramiro, el presidente de la Nación, recibió tanto a mí como a todos los representantes de todo el sector privado de la semana, hace dos semanas ya, hace 15 días, se le planteó la problemática. Conversaban, creo que lo decía Ramiro o Alfredo, no recuerdo, de la importancia de haber tomado estas medidas sanitarias a tiempo, cómo nosotros sentíamos con gobierno nacional que estaba dando resultados en ese sentido, pero que también entendíamos y mirábamos de reojo a la economía. Y en ese marco fue que se iba la reunión con el presidente Alberto Fernández. Voy a hacer un breve relato de esa reunión. Creo que seguramente muchos de ustedes integran esta comisión, tendrán contacto con el sector privado, sabrán que se fueron muy conformes a la reunión, que el presidente comprendió perfectamente la problemática del sector, que inclusive hay un compromiso de extender todas las medidas que ha tomado el gobierno nacional hasta acá, que tienen que ver, como ustedes saben, con la eximisión hasta el 95% de las contribuciones patronales, que tienen que ver con el pago de la mitad de los salarios. Este es un beneficio que ahora voy a dar números más concretos, pero al cual ha accedido la inmensa mayoría de las empresas del sector y al cual ha accedido la enorme mayoría por arriba del 85% de los trabajadores del sector. Claro, la preocupación tiene que ver no solamente con él ahora, sino, como decía recién bien Alfredo, con lo largo que va a ser esta crisis, con cuánto tiempo va a tardar nuestro sector en recuperarse. Y en ese sentido, tenemos un compromiso del gobierno nacional de ayudar al sector por lo menos hasta octubre, que es cuando nosotros creemos que se puede empezar a reactivar, cuando puede empezar a ver algún tipo de normalización, muy lenta por supuesto, de lo que tiene que ver con el turismo. Nosotros tenemos, hemos creado, un parco más detalle, pero que hemos quedado en el marco del ministerio, un observatorio, para ir viendo el comportamiento de la gente, para ir entendiendo qué está pensando la gente, para también empezar a conocer cuál es la expectativa, cuál es el deseo que puede tener la gente que tenga posibilidad de hacerlo, de viajar una vez que se levante esta cuarentena, o que terminemos de pasar este momento durísimo que estamos viviendo. El ministerio, como ustedes saben, está dividido en dos grandes áreas, una es el deporte y la otra es el turismo, específicamente en turismo, tiene un presupuesto asignado que está compartido por el ImproTur también, que es el Instituto de Promoción Jurística, que trabaja en la promoción de la Argentina en el exterior. Esos dos presupuestos son de alrededor de 5 mil millones de pesos. La verdad que es un presupuesto que cuando uno lo piensa, sobre todo con las diferencias cambiarias y con la asignación cambiaria que hemos tenido en el último tiempo, a veces se hace difícil trabajar en el exterior con ese presupuesto, pero como le decía, veníamos consiguiendo resultados muy buenos y teníamos sinceramente una expectativa enorme con lo que podía pasar este año. Argentina es líder en la región, en turismo receptivo, recibe el año pasado más de 7 millones de turistas. Este año las expectativas nuestras eran superarlo, pero bueno, volviendo lamentablemente a lo que nos acapara la atención ahora, les quiero contar que estamos ideando un plan muy concreto de medidas, hemos armado también un comité de crisis, con la participación del sector privado, con la participación del Ministerio de Transporte, con la participación del Ministerio de Economía, del Ministerio de Producción también, que se va a reunir en los próximos días. Este comité de crisis tiene como objetivo, por supuesto, sentarnos en la mesa a idear mecanismos, mecanismos, idear herramientas para acompañar a las empresas, sobre todo para perder la menor cantidad de puestos de trabajo posible. Nosotros quedimos absolutamente convencidos que el turismo va a cumplir un rol estratégico en lo que viene, una vez que pasemos esta pesadilla. No tenemos ninguna duda de eso y por eso queremos, y necesitamos que el sector privado llegue de pie. Por eso hemos ideado esta batería de medidas que les voy a comentar ahora. Necesitamos el sector privado, nosotros lo vemos como un aliado, como un socio, por eso queremos cuidarlos, cuidar la mayor cantidad de empresas posible, cuidar los puestos de trabajo, sabemos lo importante que es cada puesto de trabajo que se pierde, lo difícil que después de recuperar, una economía que va a estar complicada después de esta situación. Así que paso a detallarles algunas de las medidas concretas. Estamos destinando una suba muy importante, que prácticamente es casi el total del presupuesto del Ministerio y del Implotur, con 4.500 millones de pesos, que vienen compuestos por diferentes, tienen diferentes fuentes de financiamiento. Un gran programa de ayuda del sector privado, de alrededor de 2.800 millones de pesos. Ese plan está ideado en el corto, en el mediano y en el largo plazo. El corto plazo tiene que ver con esto que les digo, con auxiliar a las empresas a que puedan llegar al otro lado, al otro orilla. Casi todas las empresas, como les decía recién, han accedido a los beneficios de la ATP, han tenido la posibilidad de que el Estado les pague más de 200.000 trabajadores del sector, han cobrado hoy la mitad de sueldo, se los ha depositado hoy en el Estado Nacional. Alrededor del 80%, para ser preciso, el 85% del total de los hoteles en el centro de Sanafip han accedido a este beneficio, el 80% de los restaurantes y el 92% de las agencias de viaje, así que estamos con porcentajes altísimos en ese sentido. Pero sabemos que, a pesar de la negociación que han tenido con el sindicato, le puede no alcanzar. Sabemos que, a pesar de eso, puede haber algunos actores del sector que estén pensando en que, aún con toda esta ayuda, no lleguen. Bueno, parece, digamos, este programa que va a tener dos grandes componentes, dos grandes ejes. Por un lado, aportes no responsables, y, por otro lado, créditos con una tasa muy larga, con una tasa consolidada. Esto va a tener financiamiento internacional, estamos muy avanzados, seguramente lo mencionaremos la semana que viene. Como le decía, son 2.800 millones de pesos para asistir al sector privado, para asistir a estas empresas que ya nos vienen planteando la problemática que tienen. También, otra herramienta a la cual le hemos triplicado el presupuesto son los 120 millones de pesos que vamos a destinar para un programa que se llama Fondetour. Esto es para pequeños prestadores. Más allá de que tenemos también la herramienta con créditos a tasa cero, hemos desarrollado una herramienta específica para nuestro sector, con este programa que lleva el nombre de Fondetour, que está destinado justamente al sector más informal, al sector más débil, digamos, al sector más frágil, al sector más vulnerable, que son los pequeños prestadores. Seguramente dan sus provincias que tienen, no sé, un bote de cabalgatas, digamos, el sector turístico tiene mucho de ese componente y parece que hemos ideado esto, que son aportes no reembolsables por alrededor de 100 millones de pesos, con un tope de hasta 300 mil por emprendedor. El otro programa que tenemos y que también es muy ambicioso y que tiene un doble rol, ¿no? Tiene por un lado el rol de apostar al turismo, de que siga creciendo, de que sigamos viendo el turismo como una herramienta clave en el desarrollo económico de la Argentina, y así la concebimos nosotros, pero también un rol dinamizador de la economía con la obra pública. A través del impuesto país, nuestro ministerio tiene aproximadamente 1.400 millones de pesos. Nosotros creemos que la recaudación, esa es la estimación que teníamos, creemos que se puede ver afectada, pero esos 1.400 millones de pesos van a ser volcados íntegramente a las 24 provincias para obras de desarrollo turístico. Cada una de las provincias, seguramente ustedes estarán al tanto, ya nos han pasado los proyectos, estamos en la fase de definición de los proyectos ejecutivos, estamos con idas y vueltas, con devoluciones por parte de nuestros equipos técnicos a las provincias, a los gobiernos provinciales, a los equipos de turismo de los gobiernos provinciales, para empezar con la obra cuanto antes. ¿Cuál es el mandato que tenemos del Ministerio de Economía y del Presidente de la Nación, que estos fondos estén rápidamente en las cuentas de las provincias para que se puedan empezar a ejecutar? Porque como les decíamos, tiene este doble rol. Por supuesto, cuidar la industria del turismo, seguir, que siga creciendo, apuntar al mediano y a largo plazo. Sabemos que hoy, por ahí, pensar en una obra para el turismo parece raro, porque hoy estamos sin turistas, pero sabemos también la importancia que va a tener cuando esto se normalice, el turismo, y además estamos convencidos que Argentina, como destino seguro, como un país en el cual el coronavirus lo hemos podido controlar, eso también para nosotros en el futuro va a ser una gran ventaja, inclusive nos parece que va a ser una fortaleza a la hora de promocionar el destino. Cuando hablamos de este plan, hablamos, como les dije, de este doble rol. Por un lado, ajustar el turismo, y por otro lado les dije, el revitalizador de la economía, de la importancia que va a tener un carácter de 60, 70 millones de pesos por provincia para obra pública. Esos son los tres grandes programas que tienen que ver con la ayuda del sector particularmente ahora. Ramiro ha marcado muy bien algunas problemáticas que deben tener ustedes en las provincias y que tienen que ver específicamente con esta situación. La reprogramación, el de vuelos para la reprogramación de viajes, el turismo estudiantil. Bueno, en esto yo voy a ser muy franco y les quiero decir que es una situación compleja porque lo he visto en alguna de las preguntas que ustedes me fueron mandando. Nosotros tenemos que atender los dos lados del mostrador. Tenemos que cuidar y velar por los intereses de los consumidores, sin ninguna duda. Pero también tenemos que velar por los costos de trabajo. Si nosotros mandáramos a todas las agencias a devolver el dinero inmediatamente como pretendan algunos consumidores seguramente con razón también, las estaríamos mandando a la quiebra. Entonces nos quedaríamos con el consumidor sin recibir el dinero y sin agencia y sin puestos de trabajo. Entonces lo que estamos haciendo es junto con el sector privado trabajando en un marco de reprogramaciones que nos permita cuidar los intereses por supuesto de los usuarios, cuidar los intereses de los consumidores, lo estamos trabajando también con defensa del consumidor, pero a la vez cuidar los puestos de trabajo. Es una situación absolutamente excepcional, es una situación anómala que requiere también herramientas excepcionales, requiere soluciones extraordinarias. En eso estamos pensando. El turismo estudiantil, decía recién Ramiro, y es una pata que por ahí algunas provincias las toca y otras no, pero lo quiero decir puntualmente porque, bueno, todos o conocen o tienen hijos que están viajando o tienen conocidos, familiares que están pagando una cuota, es un problema grande, son alrededor de 150.000 los chicos y chicas que tienen que viajar durante el transcurso de este año y es muchísima la cantidad de puestos de trabajo que genera y además es importantísimo para algunas economías regionales. Ustedes, algunas provincias en particular, lo deben saber mejor que yo. Estamos trabajando con el ministro de Educación, Nicolás Trota, ya hemos tenido dos reuniones en el sentido, en un principio la solución propuesta por que pudieran viajar durante la receta de la receta. Por supuesto que son todas medidas que estamos diseñando, que estamos ideando y que no son definitivas porque la verdad y lo cierto es que tampoco sabemos cuándo se va a reiniciar el ciclo escolar. Entonces, es complejo tomar decisiones en ese sentido. ¿Cuál es la idea hoy si todo se siguiera desarrollando como lo viene haciendo? Nosotros tenemos la idea de que esos viajes se pueden hacer una vez finalizado el ciclo escolar entre diciembre y febrero hay una solución que nos plantea el sector privado que es autorizar por lo menos cinco días de faltas desde septiembre a diciembre. Es más complejo porque la verdad que se han perdido muchísimos días de clase entonces eso es un tema que tenemos que terminar de definir con educación pero que es complejo porque la verdad que uno de los grandes problemas que hemos tenido este año es la pérdida de días de clase por parte del sistema escolar de todo el país. Así que es un tema de difícil resolución. Hablaba también antes Ramiro de este fondo que tenemos por ahí para los que no están tan en el tema es un fondo que existe desde hace unos años en un fideicomiso que llamó cuota cero el 60% de ese fideicomiso se distribuyó entre las agencias y hay un 40% que todavía está en ese fideicomiso una solución eventual y que se plantea mucho como comentaba recién Ramiro es que ese dinero se pueda repartir o pueda servir para cubrir a las agencias que quieran. La verdad es que hoy ese dinero está judicializado porque el 60% se repartió entre las agencias y el otro 40% hay un par de algunos padres que dicen que la cuota cero corresponde a esos padres que pagaron en su momento la cuota y no las agencias. Pero lo que les quiero manifestar a grandes rasgos es que la ayuda estatal en términos de este programa de ATP que hemos implementado alcanzó prácticamente a todo el sector como les decía recién hemos tenido en todas las actividades arriba del 80% del total de los trabajadores arriba del 63% también en todas las actividades de lo que tiene que ver con cantidad de empresas y acá nos estamos contando todos los monotributistas que también tenemos en el sector que sabemos que se han inscrito es más difícil de identificarlos porque el nomenclador de la FIP no te lo permite pero sabemos que se han inscrito muchísimos del sector y que les han salido los beneficios hemos también abierto una línea directa desde el ministerio para asistir a empresas para que puedan acceder a estos beneficios esto es importante porque muchas empresas no estaban preparadas las hemos asistido desde el ministerio así que a grandes rasgos les diría que esas son las grandes herramientas que tenemos estamos trabajando en unas resoluciones que tienen que ver específicamente con paliar la situación del sector y con casos puntuales que si a ustedes les parece bien es una página que voy a abrir después de sus preguntas porque sé que muchas de sus inquietudes tienen que ver con eso entonces la voy a abrir después de sus preguntas para finalizar les quiero contar que también el ministerio tuvo un rol absolutamente determinante en el medio de la pandemia para colaborar con el ministerio de salud tanto de Nación como de Buenos Aires como de Ciudad de Buenos Aires hemos puesto a ustedes a disposición para que puedan hacer el aislamiento preventivo quienes venían del exterior hemos trabajado junto a todos los ministerios en el comité de crisis que se armó justamente para trabajar en el tema coronavirus y hemos tenido resultados satisfactores en ese sentido y hemos logrado aislar y detectar muchos casos de quienes venían del exterior a tiempo para que no hubiera circulación comunitaria del virus de esta gente y que volvía a sus provincias con respecto a cuáles son nuestros planes de mediano plazo les diría y cuál es la contraprestación que nosotros estamos pidiendo con esta asistencia quiero marcar solamente dos cosas que me parece que son importantes aquellas empresas que accedan a estos beneficios se les va a pedir capacitación porque como les dije antes un plan que tiene corto, mediano y largo y en el mediano nosotros estamos pidiendo a los empleados de esas empresas y a los propietarios a los dueños de las empresas que capaciten a su personal creemos que tenemos una gran oportunidad en lo que tiene que ver con turismo asiático Argentina es el país de América Latina América del Sur que más turismo chino recibe alrededor el año pasado de 140 millones de chinos salieron al mundo nosotros creemos que Argentina el año pasado recibió 80 mil fue líder en la región pero creemos que es un número que Argentina lo puede potenciar muchísimo entonces vamos a trabajar en capacitación en idiomas vamos a trabajar en lo que tiene que ver específicamente con el día después en protocolos de salud nuestro equipo está trabajando en protocolos junto con el Ministerio de Salud yo estimo y espero poder anunciarlos este fin de semana o principios de la semana que viene pero son protocolos específicos que van a indicar cómo se tiene que trabajar en los hoteles cómo se tiene que trabajar en los restaurantes cómo se tiene que trabajar en la sentencia de viaje esto es urgente y creo que nos tenemos que adelantar nosotros no podemos salir con un protocolo el día después de la apertura tenemos que permitirle a los empleados prepararse y adecuar sus instalaciones para este protocolo por eso lo queremos lanzar cuanto antes la idea nuestra también es presentarlo en el CFT esto es algo que no contiene que es importante el CFT como ustedes saben es el Consejo Federal de Turismo una herramienta que hasta acá estaba poco utilizada una herramienta participativa federal a la que le hemos dado mucho impulso tuvimos una reunión en San Juan sobre el mes de febrero fines de febrero principios de marzo en la cual tuvimos participación de todas las provincias de los ministros de todas las provincias la idea nuestra es que estos protocolos se validen en el CFT y esto lo quiero marcar porque es importante que el protocolo sea federal y que tenga alcance federal el otro día hablaba con algunos gobernadores de algunas provincias y les comentaba la importancia que tiene que este protocolo sea avalado y sea puesto en práctica por todas las provincias nosotros necesitamos que los 24 distritos tengamos las mismas prácticas para que cuando viene un turista se encuentre con lo mismo en cada uno de nuestros destinos la verdad que hemos tenido una muy buena recepción de todas las provincias pensamos como decía también van a tener la aprobación y también estamos trabajando en forma consensuada con el sector privado porque necesitamos que ellos nos digan si están en condiciones de adecuarse a esto que nosotros proponemos así que eso es a grandes rasgos la situación actual del ministerio en términos de ejecución presupuestaria por supuesto que todavía tenemos para para ejecutar un gran porcentaje y que estamos reasignando partidas presupuestarias porque la verdad que lo que estamos lo que estamos viendo es que alguna partida que teníamos destinada a promoción por ahí hoy no tiene mucho sentido y si tiene sentido destinarla o reasignarla al sector privado para que pueda subsistir y para que pueda llegar al otro lado de la orilla a nosotros es un desafío que nos tiene muy convenetrados hemos logrado conformar en el ministerio un equipo de primer nivel en términos profesionales como bien contaba Ranquiro trabajamos todo a todo con el sector privado nos parece y lo dije antes lo vuelvo a decir y lo quiero recalcar que son un aliado estratégico para nosotros que potencialmente en la Argentina todavía puede entrar muchísimos puestos de trabajo por supuesto que es difícil decirlo en esta coyuntura pero nosotros estamos absolutamente convencidos que la Argentina puede generar muchísimos más puestos de trabajo el turismo el año pasado generó 6.000 millones el turismo generó 6.000 millones de dólares de ingresos fue el cuarto ítem de generación que utiliza para la Argentina creemos que eso se puede incrementar este año va a ser difícil desde ya pero creemos que eso se puede incrementar creemos que en términos de turismo regional tenemos mucho para crecer y así estamos trabajando y bien hoy todas nuestras medidas toda esta batería de medidas que les digo está juntada a cuidar esos puestos de trabajo a cuidar al sector privado a hacer que el sector no se caiga también les cuento que desde el IproTour estamos trabajando en medidas de medial y de largo plazo que estamos contratando y que estamos haciendo un trabajo muy grande de big data para ir a mercados específicos para ir a consumidores específicos para ir a viajeros que sabemos que les gustó nuestro destino y para que puedan repetir estamos haciendo un trabajo de explicación y de datos muy importante que es muy novedoso y que estamos muy esperanzados y que nos traiga grandes resultados eso es todo y si al presidente le parece bien abrimos la ronda de preguntas pero sí con gusto bueno muchas gracias ministro y y y